Cada paso que tú des Yo lo quiero dar contigo Llevo tu huella en mi piel Ya marcado mi camino Contigo en la vida todo Lo siento tan diferente Cuando te tengo a mi lado Tú me haces sentir más fuerte Sería tan bello Que separara el tiempo Para besar tu cuerpo Para besar tu cuerpo Aroma que me diera Nada me consuela Solo un beso tuyo Tenerte cerquita Senterte a mi vera Aroma que me diera Nada me consuela Solo un beso tuyo Lo siento tuyo Sigue El ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah, ah A veces, solamente a veces, siento que me abrazas Y escucho el escudo de tu voz Y te desnuda en cada verso, en cada nota de tu guitarra Bohemia y soñador Sabes que tu voz es ser una vida inigualable A veces lloro sin saber por qué Será porque no te tengo delante Cuando yo te pueda ver Aunque solo sea un instante de amor Agua donde yo puedo me ver Eres una fuente inagotable Tú que dice vida y a mi ser Gracias por ser incomparable Y cada sueño te busqué Y ninguno fue quien parte de amor Veo la melancolía en tu mirada Tu sangre corre por mis venas y se derrama Veo la melancolía en tu mirada Tu sangre corre por mis venas y se derrama A veces quedarme sola me da la vida Y así puedo recordarte Jura mi herida A veces quedarme sola me da la vida Y así puedo recordarte Jura mi herida Viviré Un gran momento quiero ser Tu nombre en ella escribiré Y soltaré con ella Tu detalle Abriré Mis ojos al amanecer Y llenarás de luz mi ser Y guardaré de nuevo Situaciones difíciles que a veces pone la vida Nueve años tan solo y ya los vivió como adultos Me pregunta vivencia vivía Cuando aún no existía en su mundo De su abuelo tiene el alma mía Y eso es lo que me llena de orgullo La razón de mi alegría El mejor de mis deseos Tú sabes mejor que nadie lo que te camelo Me gustaría vivir para ti Todo lo daría todo Hasta mi forma de querer Todo lo daría todo Mis ganas de hacerte reír Todo lo que de algún modo Te hiciera un poco más feliz Todo lo daría todo Todo Tú que llenas esta vida llena de vacíos Sintiendo sensaciones que tenía escondidas El corazón mío En mi José y el buen amigo Que cuando veo sus ojos que me miran Despertando a mi vena resalta la sorpresa Tan solo a tu manera capital de mi sonrisa Yo soy fan de tus te quiero Donde manda mi José No manda patrón ni marinero Tentaría vivir para ti Todo lo daría todo Hasta mi forma de querer Todo lo daría todo Mis ganas de hacerte reír Todo lo que de algún modo Te hiciera un poco más feliz Todo lo daría todo Todo lo daría todo Todo lo daría todo Todo lo daría todo Yo soy fan de tus te quiero Yo soy fan de tus te quiero Tú sabes mejor que nadie lo que te camero Capitán de mi sonrisa Yo soy fan de tus te quiero Donde manda Dios Se lo manda patrón ni marinero Mi marinero Mi marinero Capitán de mi sonrisa Yo soy fan de tus te quiero Déjame decirte algo Que yo nunca digo nada Déjame besar tus labios Que en esa vez en la mañana Que cuando yo me despierte Yo pueda mirar tu cara Hablo contigo Me río contigo Eres la guía de mi camino Salgo contigo Duermo contigo Me acuesto en el aire De tus zumbidos Eres la brisa De la mañana Yo soy la reina Que cuida tu alma Y no te puedo querer De otra manera Hay que alegría Ser tu compañera Y que me lleve el viento Hacia donde quiera Si yo estoy contigo Y nunca tengo pena Y que me lleve el viento Hacia donde quiera Si yo estoy contigo Si yo estoy contigo Y nunca tengo pena Y la 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 Ahí somos como marionetas, movidas por el viento, que no saben vivir Ahí somos como dos niños, con los enfados, no sabemos vivir Perdemos el tiempo, con las discursiones, y el tiempo que pasa, ya no volverá No desaprovechemos el tiempo Ay, como se quieren, ay, ay, como se quieren, ay, ay, ay No hay más motivo, Pablo, ay Ay, como se quieren, ay, 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 como se quieren, ay, ay, ay No hay más motivo, Pablo, ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¿Ha visto el coche? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mita la chanta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ay, caramelo en tu boca, cuando de ti me acordaba. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré, ya va, ahora, mi gloria. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré, ya va. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré, ya va, ahora, mi gloria. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré, ya va, ahora, mi gloria. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré, ya va, ahora, mi gloria. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré. Ay, mira usted, y por la mañana yo te diré. El padre del novio no tiene zona, no, no, eso no se abre, porque el ojo frutifica cuando llegue la ocasión, que esto lo grabe, tú coges el dinero y lo vas a echar, del abuelo, 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 de Sevilla, un aplauso, del abuelo, 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 50 de Johnny, yo padre, 50 del Maroki, venga, 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 es donde está ese dinero, ¿de quién es?, 50 de sus tíos, el morito, 20 del molito de su tío, 20 del Lolo, 20 de la Carmen, agarra aquí, me suena mi cartera, 30 euros de Agustín, vega, ahí, ¿sabéis su mote? Ese va un 50, 30, 30, 30 de Ricardo, de Villarro, 20 de mi hermano Alcalvo, que es para los novios, 20 de Diego, de los Manoli, que es para los novios, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. El de Azucena Ahí está, ahí está 50 euros de Emilio ¿Saben quién es este? El Emilio el Gordo 50 20 euros de Emilio el Gordo 20 euros del consejo 100 euros del abuelo más 100 euros del abuelo más Del Emilio Del Emilio De Sevilla 300 euros del abuelo Creciendo en total ¡Viva su huevo! ¡Viva ahí el sevillano! Bueno, señores Yo creo que esto se ha terminado ¡No hay más dinero! ¡No hay más dinero! Espera que el abuelito está diciendo que esperemos ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Para los viajes del novio! ¡Para los viajes! ¡Caida por el bolso! ¡Caida por el bolso! ¡Caida por el bolso! ¡Caida por el bolso! Cerramos la cesta de momento, señores ¡Más dinero! ¡Viva! Y a la de la escuela por ahí ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva una cerveza! ¡Ada con usted bebé! ¡Sí! ¡Viva la bebé a arco! ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Los extremeños nos quitamos aquí! ¡Las manzanas! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah, que ya no hay más! Bueno, vamos a contar dinero, señores. Mi suegro le ha regalado una bebé. Inicia a la jucena le ha regalado una sábana. ¡Ahora que diga mi cura! ¡Este regalo es mío! ¡Del Mario de la Juli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este regalo de mi cuñada Carmen y del Johnny! ¡Bien! ¡Este regalo de la Solaya y del Emilio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una sábana de la Gemma! ¡Que se la ha regalado también! ¡Y una sábana de mi tía la Azul y el tío Joaquín! ¡Bien! 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 ¡700! ¡800! ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡Oye! ¡A mi la parcerilla! ¡Que no hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¡Hemos juntado para los novios! ¡800 euros! ¡Bien! ¡Bien! ¡ r shield! Bueno, marco chato! ¡What ahora va? ¡Bien! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!